La etapa de la adolescencia debe asumirse con responsabilidad e inteligencia para no ser presa de voces falsas que llevan a la destrucción, enfatizó el rector Dr. Juan Eulogio Guerraliera al encabezar un ex cívico del bachillerato. Ante decenas de jóvenes de la Escuela Preparatoria Central Diurna, el dirigente universitario señaló que con este tipo de actividades y con el Programa Integral de Prevención Social del Delito, la Violencia y las Adicciones, la UAS busca inculcar el aprendizaje de los valores, también ser una alerta para que este sector vulnerable no sea presa de las adicciones como el alcohol y las drogas. El único camino que ustedes tienen para poder llegar a cumplir todos esos objetivos en los que piensan es a través del estudio. No hay otro camino fuera del estudio, no hay oportunidades que a ustedes les permitan insertarse laboralmente a trabajar, tener una familia, aportarle a la sociedad y todavía poder cumplir los anhelos que en el terreno familiar ustedes están percibiendo. Acompañado por funcionarios del primer nivel de la Administración Central, así como por Fernando Eleazar Acosta Cruz, director de la Preparatoria Central Diurna, el rector de la UAS manifestó que en la institución se trabaja de manera constante en llevar a sus estudiantes a educación de calidad, enfocada en el camino de la honradez, el respeto, la responsabilidad y la igualdad. Hoy deben de tener cuidado y ejercer y defender con dignidad su cuerpo, defender con dignidad su esencia y van a tener momentos para tener hijos, para tener pareja y poder fundar una familia. No adelantemos los momentos, los tiempos y disfruten ustedes plenamente de su juventud. Destacó que la etapa de la adolescencia es de las más bonitas que el humano experimenta, pero también dijo, es la más vulnerable para cualquiera que la transita. Los llamo a que estudien fuertemente, los llamo a que respondan a la historia de esta unidad académica, que respondan a sus sueños y que respondan al cariño, amor y dedicación de sus señores padres. Quiero decirles que en la Universidad Autónoma de Sinaloa estamos muy orgullosos de la Preparatoria Central, de sus maestros, de sus alumnos y de la historia que hasta hoy se ha desarrollado. Antes de terminar su mensaje para dar lugar a la presentación de la obra de teatro, tú puedes cambiar la historia. El rector de la UAS reiteró su compromiso de seguir apoyando este plantel y todos los que conforman a la Casa de Estudios, toda vez que se dijo convencido de que solo con educación es como Sinaloa podrá avanzar. Con imágenes de Anel Labrada, reporto para Informativo UAS, Concepción Quintana.